Cantaré a tu nombre Cantaré y bendeciré tu nombre, santo, 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 danzaré Tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto Por su alegría eres en mi vida, con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría, siempre, siempre, siempre te amaré Por su alegría eres en mi vida, con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría, siempre, siempre, siempre te amaré Cantaré y bendeciré tu nombre, santo, santo, santo Cantaré, tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto Cantaré y bendeciré tu nombre, santo, santo, santo Cantaré, tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto No soy alegría, eres en mi vida, con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría, siempre, siempre, siempre te amaré No soy alegría, eres en mi vida, con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría, siempre, siempre, siempre te amaré No soy alegría, eres en mi vida, con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría, siempre, siempre, siempre te amaré No soy alegría, eres en mi vida, con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría Siempre, siempre, siempre te amaré Siempre te amaré mi rey Cantaré y bendeciré tu nombre Santo, 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 danzaré Tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto Cantaré y bendeciré tu nombre Santo, 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 danzaré Tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto No soy alegría, eres en mi vida Con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría Siempre, siempre, siempre te amaré No soy alegría, eres en mi vida Con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría Siempre, siempre, siempre te amaré Cantaré y bendeciré tu nombre Santo, 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 danzaré Tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto Cantaré y bendeciré tu nombre Santo, 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 danzaré Tu presencia me bendice tanto, tanto, tanto Gozo y alegría Gozo y alegría, eres en mi vida Con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría Siempre, siempre, siempre te amaré Gozo y alegría, eres en mi vida Con todo mi ser te alabaré Porque eres mi guía, mi sabiduría Siempre, siempre, siempre te amaré ¡Gracias!